Hoy quiero seguir insistiendo en la libertad de Venezuela, ese anhelo de millones de venezolanos, millones de venezolanos que se encuentran en el país y millones de venezolanos que han tenido que escapar de la miseria que ha impuesto este socialismo del siglo XXI. Le pido a los miembros de la Asamblea Nacional, escuchen a la fracción 16 de julio, que es la que ha invocado el artículo 187.11 de la Constitución, para discutir el ingreso de una misión militar extranjera en son de paz. Pero quiero hablarle ahora al presidente de la República, al interino, al comandante en jefe, aunque sea interino. Sabemos que la Fuerza Armada, sobre todo los cuadros altos que son los que bajan la directrice, no le obedecen. Converse con estos países que están involucrados en la operación antinarcótico que está en el Caribe. Háblele del tiar, háblele de la desesperación del venezolano. Millones de venezolanos se mueren, millones de venezolanos piensan en escaparse del país. En sus manos está que siga muriendo gente o comience el progreso y la prosperidad para el país. Usted, señor Guaidó, tiene en sus manos la posibilidad de invocar el artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ese que establece que se puede conformar una coalición militar internacional cuando alguna de las partes contratantes, en este caso Venezuela, representa un peligro para Venezuela. Dígame usted, señor presidente, si Venezuela en este momento no representa un peligro para el hemisferio, cuando no existen medicamentos, alimentos, donde nuestros hospitales no sirven, donde es un estado fallido, donde la gente piensa en huir. Señor presidente, no deje a su país, a los ciudadanos que sigan clamando por libertad. Y si es que acaso usted no se atreve a hacer eso porque está rodeado de personas que no lo quieren hacer, tiene que desligarse, apoyarse en los ciudadanos venezolanos. Lo vamos a apoyar todos en la liberación del país. Yo sé que muchos me dicen no crean en Guaidó o si crean. Estoy apelando es al organismo institucional como en la Asamblea Nacional. Si no lo hace usted, en algún momento alguien lo va a hacer y usted va a quedar muy, pero muy mal. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es la salvación. Converse con Donald Trump, que lo recibió en el Estado de la Unión. Converse con los países, esos que lo apoyan. Es necesaria la conformación de una coalición militar internacional para que se pueda restablecer la paz y se reinstitucionalice el país. Hable en nombre de los venezolanos. Desde luego, todo tiene su costo. El costo, por supuesto, que representa para los demás países involucrarse en este asunto venezolano, que a la postre también va a ser un asunto de Brasil y de Colombia y del hemisferio, pero también tenga entendido que nosotros tenemos yacimientos petroleros. Tenemos minas. Podemos otorgarlas en concesión con la finalidad de invertir ese dinero en el restablecimiento de la paz y la reinstitucionalización de Venezuela. Hágalo, señor Guaidó, y si usted no lo hace, tenga la plena seguridad que muchos comenzarán a trabajar en ese sentido.